Blox Fruit, pero solo puedo utilizar el color lila. Además tenemos unas reglas y es que por cada dos kills cambiaremos a una mejor fruta. Supuestamente mejor fruta, lo veremos después. Ahora mismo soy así. Transformación en 3, 2, 1... ¡Tatatachán! Aquí lo tenemos, amigos. Arte sanguíneo porque estilo de pelea tal cual del color lila no existe. Realmente tenemos estos estilos de pelea. Son azules, rojos, verdes y ya. Mira, en este caso vamos a cambiar el arte sanguíneo por el God Juman, ¿ok? Porque creo que a lo mejor es más justo ya que son colores un poquito más azulados y tira más a color lila. Pero realmente lo más importante es que utilicemos el color lila en la fruta. Aunque tenemos también el tubo, que es así como un color lila, podría decirse. Y luego además también tenemos el abrigo, el abrigo de Don Flamengo. Perfecto, es momento de pelear con la gente. Fijaros, aquí tenemos a una persona... Bueno, este es muy bajo de nivel, así que con este no, pero contra este sí. A ver si quiere, a ver si quiere. No sé si va a querer. Además también tenemos la raza Cibor, que por cierto, aquí parece azul, pero cuando la transformas y la despiertas es de color lila. Así que eso es muy top. A ver, a ver, no lo veo que venga para acá. Creo que sí, que está viniendo. Es Buda, hay que tener cuidado. Siempre digo lo mismo con los Budas porque siempre pasa exactamente lo mismo. Voy a ir a por él, ¿eh? Amigos, no sé si voy a poder ir a por él, pero lo voy a intentar. Nah, no me va a dejar. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. ¡Toma! ¡Ey! La Pipe, el tubo. No le ha hecho daño, tío. Qué lástima. Ahora mismo, tal cual, tengo la fruta corte. Me va a servir bastante bien. O sea, no sé hasta qué punto es mala fruta porque contra espadas me viene muy, muy bien. A ver, mira, ahí viene una persona. Creo que me va a venir. No viene. Bueno, tenemos un hielo. A ver, amigos, tenemos una persona. Si sale, me lo cargo. Me lo cargo. ¡Ja! Me da igual el nivel que tenga, ¿eh? Me da igual el nivel que tenga. ¡Perfecto! ¡Toma! Vale, está muy poca vida. Vamos a ver. ¡Embistir! ¡Madre mía! A ver, a ver. ¡Efe! ¿Vale? Está quieto. Me viene muy bien que esté quieto, la verdad. Porque así me lo cargo súper rápido. ¡Toma! Y toma. ¡Perfecto! Primera kill hecha. Me faltaría una más y cambiaremos a una nueva y mejor fruta, supuestamente. No creo que quiera hacer el PvP otra vez. O lo mismo si quiere hacer otro PvP. No lo sé. Tiene pinta de que está resentido. Segundo candidato. Viene por aquí, ¿eh? Viene por aquí. Cuidado. No sé si va a querer. Ah, justo ha oído, tío. No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! Pero bueno, por ahí al fondo veo que viene más peña. Viene una peña. ¿Viene peña? ¿Qué? No le he dado porque lo tiene desactivado. ¡Allá vamos, chicos! Tengo una persona de fondo. Creo que son team. No lo sé. Bueno, mira, no es un team, pero me voy a intentar aprovechar. Voy a sobre todo utilizar lo que es el Godjuman. Porque en este caso, y visto lo visto, es lo que mejor puedo utilizar. A ver, la pibe también. Ahí está. Toma. Dos mil piqui... Solo le he quitado mil tíos de vida. Dios santo. Es que esta primera fruta de corte va a ser complicada, ¿eh? ¡Uy! Casi, 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 casi. Vale, vamos a ver. Pipe. Voy a confiar sobre todo en la pibe al principio y eso. También puedo utilizar la... Estos militares porque si no va a ser complicado. Cuidado. No veo nada. No veo nada. Además, este accesorio no es que sea extremadamente bueno. Cuidado. Lo he pillado. Lo he pillado. Toma. ¡Ah! Casi. Toma eso. ¡Uy, uy, uy! Casi le toque a la pibe. ¡No, tío! Buda, qué pesado. Hijo mío, Buda. Que me lo carga yo y vienes tú y le das el último golpe. El golpe de gracia le ha dado. Hay que esperar para darle el último golpe. Y ya está. Con cuidado de la Buda porque la Buda se aprovecha muchísimo. Lo bueno de estas frutas es que no me afectan los golpes con espada y eso es increíblemente top. Muy, muy top porque me aprovecho muchísimo. Fíjate. Intenta venir a por mí, pero como ve, no puedo hacer nada. Si vamos, V4. Ahí está. Raza V4. Ahora sí. Ahora sí se viene la chamba. Me ha pegado. Además, esto golpea a todo el mundo. ¡Se me equivoco! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! Se la ha cargado. No me lo puedo creer. No, tío, no. ¡Le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di! ¡Vamos! Perfecto. Segunda kill, amigos. Así que lo tenemos. Podemos pasar de fruta. Pero espérate porque esta persona viene, 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 viene. Lo tenemos. ¡Uhú! Perfecto. Me hago otra kill. ¡Madre mía, chicos! Vamos. Estamos intratables. Otra, otra kill. ¡Otra kill! ¡No paro, amigos! ¡No paro! La siguiente fruta es la fruta dark. Subida, maxiada al máximo. Despertada también con el bastón de gravedad y el God Juman. Vamos a ver qué tal porque la verdad la sube una vez y no la he vuelto a usar más. Así que vamos a ver. Creo que era la C lo que había que hacer. Ahí está. Ahora voy a utilizar esto. Eso por ahí. Bueno, más o menos me lo voy a inventar porque la verdad no me acuerdo de los combos. Ya sabéis que yo funciono mejor si no me acuerdo de los combos. Cuidado, 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 cuidado que este PvP puede ser más complicado que el anterior. ¿Le hago más daño? A ver, estoy utilizando la oscuridad de soporte, ¿vale? La oscuridad de soporte porque de esta manera lo que haremos es stunearlo en algún momento. Perfecto, a ver, a ver, F, C, perfecto. Nah, lo he stuneado en segundos, tío. No, 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 no. Me ha reventado, me ha desintegrado. Volvemos, volvemos, volvemos. Esto no para, amigos, esto no para. Bueno, me ha pillado. Me ha pillado, tío, me ha pillado. Bueno, vaya tela. Con nada. ¡Pero tío! ¡Pero tío! Nah, chicos, me han desintegrado por tercera vez y el mío pesa de antes. Es que esto es increíble. Amigos, mirad, hay dos personas del fondo. Uno es 26 millones y el otro creo que, no lo sé, pero está muy poca vida. Podría aprovechar e ir a por él. Lo hago es jugársela. ¿Lo voy a hacer? Probablemente. Vamos allá. Vale, 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 vale. Perfecto, me acabo de cargar un nuevo personal. Let's go, let's go. Me ha salido bien, me ha salido bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Pertox. Amigos, hay pelea por ahí a fondo. Vamos a ver si otra vez por todas salimos de la oscuridad porque estoy bastante cansado ya, tío. Es que es muy pesado, ¿eh? Ahí va, ¿vale? Ven para acá, ven para acá. Uy, 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 uy. Fallé, he fallado, he fallado, he fallado bastante. Espero que no se me escape, ¿eh? Espero que no se me escape porque me rayo. Amigos, una más y ya, ¿eh? Una más y lo tenemos. Y lo engancho y... Tío, no me lo puedo creer. Se acaba de hacer goal mi compa. Mi compa, el menos... El menos Strictin. Pues nada, tengo que hacerme goal también. Tú lo has querido y ahora toma eso por ahí. ¡Pum! Y ¡pum! Ahí está, amigos. 13.000. Lo hemos conseguido. Con esta hacemos las dos kills y cambiamos de oscuridad a una mejor fruta. Espero, por favor. Porque me ha costado muchísimo. Es el turno de la fruta Sound. Tenemos Godjuman, la Sound, la fruta Sound. Además tenemos la gravedad. Tenemos el mismo bastón de gravedad. Y tenemos el casco de piloto que es medio azul, medio lila. Es azul, todo el mundo lo sabe, pero bueno. Avistadas dos personas. Una por aquí y la otra ahí abajo. Vamos a ver si puedo contra esta. No, no, no puedo. No puedo contra él porque no tiene el PvP activado. La de abajo espero que sí que lo tenga activado. Le voy a pegar muy fuerte. Vamos a ver. No se lo va a esperar. Hey, bro. How are you? Yo tengo una cosa para ti. Toma. Me la acerco. No, no me la acerco. Vale, vale. Toma esto por aquí. Toma. Vale. Me está saliendo el combo como el ojete, pero bueno. No importa mucho. Voy a intentar reventarlo igualmente. Toma. Bien. Bien, bien, bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Guau, guau. Está un golpe, tú. Vamos. Sound, ¿dónde estás? Sound, 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 Sound. Me la ha liado. Ven, 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 ven. Ahí está. Primero aquí me faltaría una más y lo tenemos. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Vamos, volamos con la Sound. Es el momento. Este es un team de dos. Me da la sensación. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Fuertísimo. He hecho eso de ahí, que es como lo de Linebot. Eso nunca falla, así que con cuidado ahora. Estoy muy tenso porque esta gente con la Buda me la lía muchísimo. Cuidado, cuidado. V4, 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 que no falle. Vale, ahora que tenemos la V4 es todo mucho más fácil. A priori. Nada. Ni a priori ni a priori. Alguno de aquí me voy a tener que cargar 100% porque fijaros la cantidad de personas que hay. Ya es por estadística, ¿no? Mira, mira, este por ejemplo. Ese que va por ahí arriba. Sería muy top. Este, 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 este. Toma. Z, Z. Crescendo, crescendi. Crescendo, crescendi. La C. La V, que no sé lo que hace. Ahí está. Me acabo de cargar una persona. Espérate que me cargo a otro. Espérate que me cargo a otro. Espérate que me cargo. Que uno no es suficiente. Me cargo a otro. Vamos, 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 vamos. Otro me acabo de cargar. Perfecto. De locos. De locos. Y me carga otro más, chicos. Me acabo de pasar el juego. Otro, otro, otro. Venga. Venga. Que uno parece poco. Tenemos el reto final. Pensaba que iba a ser lo más fácil. Una Venon o alguna cosa muy épica. Pero no. La gravedad acompañada de este accesorio de aquí. Y el resto es lo que ya teníamos antes. No sé qué puedo hacer con esto. Porque me parece que es súper complicado esta fruta. Pero lo voy a intentar de alguna manera. Creo que la X es para stunear o algo. Así que a ver. A ver esto. Oh, my God. Madre mía. A ver, a ver, a ver. Lanzamiento de mi toalitro. A ver, esta es buena para distancia, creo. Pero no sé si es extremadamente buena esta fruta. Me estoy hinchando. O sea. Cuidado, cuidado. ¡A ti, dale! No, no puedo. Me ha hinchado. Me ha hinchado, amigos. Estamos curados de espanto. Vamos a ver. Por ahí veo a una persona. Perfecto. Un 2.500. Nivel máximo. Me viene genial. A ver. Tak, a ta. No tiene activado el PvP. Madre mía, qué mala suerte. Pero el Kichunia sí lo tiene activado. Y va a venir a molestarme. Let's go, let's go, let's go. Vamos. ¿Dónde? Lo he bugueado. Se acaba de caer en el agua. Mira dónde ha caído. Nada, nada. Esto es una locura. Lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Se lo he hecho genial, chavales. Se lo he hecho genial. Se lo he hecho muy bien. Lo tengo a punto. Lo tengo muy poca vida. Vale, 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 vale. Me transformo en tal que caiga lo stuneo. Vamos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Pum! Vamos. Cae, tío. Muere. No muere, tío. Ahora ahí está. Perfecto, perfecto. Primera kill. Una más y lo tenemos. Completaríamos el reto que está siendo muy complicado. Diría el más complicado de todos los que he hecho. Estamos haciendo polvo. No sé lo que hago, pero sé que está haciendo mucho daño. Y eso es muy top. Mira, 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 mira. La ha caído. La roca de gravedad. Y me lo he cargado. Ahí está, chavales. Acabamos de completar el reto. Bueno, amigos. Pues con esta fruta final me voy. Dispidiendo. Revienten el video, like, suscríbanse. Y dejen en los comentarios cuál es el siguiente color que quieren que pruebe. Chao. Chao.